Sobre esta movilización nos reporta de inmediato desde Ciudad de México nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Hola Eduardo, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal? Muy buen día, como siempre es un gusto estar con ustedes. Efectivamente se trata de la séptima jornada de acción global por Ayotzinapa, convocada para este día justo cuando se cumplen tres meses de los hechos violentos protagonizados por la policía municipal que terminaron con la desaparición forzada de estos 43 jóvenes estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos de allá de Guerrero. El día de hoy se ha programado una marcha que tendrá lugar a las 4 de la tarde y que partirá desde el Ángel de la Independencia por el Paseo de la Reforma hasta el Monumento a la Revolución. Esta jornada de acción global está presidida ya por una serie de protestas que han protagonizado los padres de estos jóvenes normalistas. El día de Nochebuena, el 24 de diciembre, por la noche estuvieron precisamente en las inmediaciones de la Residencia Oficial de Los Pinos para exigir al presidente Enrique Peña Nieto que dé claridad ya a las investigaciones que se están realizando alrededor de este caso. También el día siguiente, en Navidad, el 25 de diciembre, estuvieron a las afueras de la Embajada de Alemania para exigir a ese gobierno europeo que deje de vender las armas con las cuales, dijeron, fueron atacados sus hijos los días 26 y 27 de septiembre pasado. Así, la situación se mantiene todavía en tensión por este caso de Ayotzinapa y, por supuesto, nosotros estaremos dando puntual cobertura a la movilización del día de hoy. Por lo pronto, regresamos con ustedes. Atentos a través de ti, todo nuestro equipo de corresponsales desplegados en el lugar. Tres meses.